Estoy acá apenas para decirles que hemos llegado bien. Parte de la delegación ya está acá en Managua. Mañana a las 8.30, acá mismo en el Hotel Intercontinental, nosotros vamos a realizar una declaración pública a la prensa. Todos los detalles de la visita serán oportunamente presentados a ustedes, mañana por la mañana. ¿Qué información han recibido ustedes de Nicaragua? Bueno, nosotros llegamos bien ahora, en ese instante, hace un minuto, y mañana a las 8.30 haremos una declaración pública. ¿Cómo vieron el ambiente? ¿Cómo vieron el ambiente ahorita que llegaron al aeropuerto? ¿Cuál fue el ambiente que usted percibió? Muy bien. Todos los detalles nosotros mañana empezaremos. Realmente estoy acá para ustedes para decirles apenas agradecerles la bienvenida, a la recepción y anunciar que oficialmente nuestra visita empezará mañana a las 8.30 con una declaración pública a toda la prensa. ¿Quiénes vienen? ¿Cuántas personas vienen? Viene la delegación oficial de la comisión. Como ya está publicado en nuestro comunicado de prensa en la página web de la CDH, estarán con nosotros la comisionada Antonia Orejola, coordinadora relatora del país, acompañada del comisionado Joel Hernández, que es relator para personas privadas y libertad, también acompañado del comisionado Francisco Yigurín, que es relator para la protección de defensores y defensores de derechos humanos. Mañana estaremos todos juntos con ustedes a las 8.30. ¿Pero el relatora de las paquíses? La delegación llegó a una parte, la otra parte va a llegar. ¿Ustedes planean reunirse con el presidente Ortega hoy o hasta mañana? Mañana a las 8.30 presentaremos para ustedes todos los detalles de la visita. ¿Tienen pensado ustedes reunirse con todas las víctimas o van a escoger ciertos casos de las personas que han fallecido, de los familiares? Mañana a las 8.30 presentaremos a ustedes todos los detalles.